Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy viernes 15 de junio del 2018. El financiero nos dice Trump impone nuevos aranceles a China por 50 mil millones de dólares. A través de un comunicado, el presidente de Estados Unidos explicó que implementará gravámenes del 25% a productos que formen parte del Plan de Alta Tecnología de China. Van 114 políticos asesinados durante el proceso electoral. El pasado jueves, Alejandro Chávez Zavala, candidato de la coalición por Michoacán al frente, falleció después de ser atacado por un comando armado. Vamos arriba en Ciudad de México por el efecto AMLO, afirman candidatos. Clara Brugada, Néstor Núñez, Favdala Acabani, Patricia Cévez, María Rojo, Víctor Romo coinciden en que parte importante de su ventaja se debe al efecto AMLO. Y con los titulares del Excelsior, se mostrará madurez de la democracia, Enrique Peña Nieto. El presidente confió en que ante la magnitud de la importancia de los comicios del 1 de julio, quedará demostrado que México tiene instituciones sólidas. Pacífico, con más violencia política, han sido abatidos 98 hombres y 16 mujeres. Desde el inicio del proceso electoral y hasta ayer, la consultora Etecler registra 114 asesinatos. Más lluvias en el país para este viernes. Habrá tormentas intensas en Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Tormentas muy fuertes en Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán. Y para finalizar, la jornada nos trae hoy viernes. Poner alto a crímenes contra políticos, claman en diferentes entidades. El proceso electoral en curso se ha visto marcado por la violencia, por lo cual ayer en varios puntos del país se ha realizado la jornada alto a la violencia política, que tiene como finalidad exigir a las autoridades correspondientes que frenen esos crímenes, en especial contra las mujeres. Firman acuerdo por respetar el voto, pide AMLO a gobernadores. Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en Ciudad del Carmen, Campeche, que su cierre de campaña el miércoles 27 de junio en el Estadio Azteca comenzará con un festival artístico en el que participarán las cantantes Eugenia León, Margarita, la diosa de la cumbia, y Belinda, quien aceptó y solicitó a sus simpatizantes. Un aplauso para ella. Parar la violencia exige Anaya al gobierno federal. El gobierno federal debe garantizar una jornada electoral en paz y parar la violencia que vive México, exigió el candidato presidencial. De la coalición por México al frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés. Luego del asesinato de Alejandro Chávez Zavala, abanderado de esa coalición, a la alcaldía de Taretán, Michoacán.